... si no lo hubiese entregado no conté ninguna y les queda el fotón para que Sanas en vez de lo que pasaba porque a pesar de haberla llamado ella no llegaba llama la policía, les queda el fotón llama a un mal no fue ni para hacerlo sufrir ni para doblarme de sangre que Sanas era mi vida era mi vida un poco después ya había ingresado mi familia me decía a Sanas no me lo reconozamos yo decía aún se lo digo, a día de hoy pasamos cuatro años para mí es el resto del mundo que fue la mujer que quería y nadie me trató mal a eso más que salga otro caso también que no me enseñan a ver y la quería fue la tercera acabó en un momento y lo coloque en la cama y lo coloque en la cama no hubo más ni apuñalamiento por la espalda ni nada fue todo allí en un momento que los pierde la cama y lo coloque con el respeto y la siguen que todos y la mañana muchas gracias a todos por haber tenido las gracias pues gracias 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 gracias